Esto es el ambiente musical Energía Tus amigos de banda Torera Sabor Así se baila Chochín Pa, pa Pa, pa Mira morenita, la luna va saliendo Mira qué bonito, se ve su resplandor Mira morenita, la luna va saliendo Mira qué bonito, se ve su resplandor Así Vamos a bailar al ritmo de esta fiesta Con banda Torera entremos en calor Vamos a bailar al ritmo de esta fiesta Con banda Torera entremos en calor Bailan las parejas con mucha sabrosura Mira cómo gozan que no dejan de bailar Bailan las parejas con mucha sabrosura Mira cómo gozan que no dejan de bailar Saltando hacia adelante y saltando para atrás Moviendo todo el cuerpo yo sé que te va a gustar Saltando para adelante y saltando para atrás Moviendo todo el cuerpo yo sé que te va a gustar Ambiente musical Bailan las parejas con mucha sabrosura Y un bongo Azúcar Inquepan Bailan las parejas con mucha sabrosura Mira cómo gozan que no dejan de bailar Bailan las parejas con mucha sabrosura Mira cómo gozan que no dejan de bailar Bailan las parejas con mucha sabrosura Torera